Acechen señores lo que hizo ese psicópata, tú eres duro oíste Dile algo a la gente Y cómo tú hiciste esa vaina, mire qué mal de más psicopatada Dale pa' abajo pa' que yo vea, dale pa' abajo El tanque ahí, todo su vaina Dale, dale, dale Ejo, eso está elegante Y es mentira, el loco es un psicópata en eso, vea qué psicopatada A la mami chula y lajo, eh Eso es pa' la mami Güey, pero es un gante, el loco, mira qué Qué duro, qué duro le quedó, bro Vamos a ver si sube la cuesta ahora, la sube, la sube Tú me la he botado Vamos a ver si la sube, vamos a ver si la sube ahora Que eso está elegante, señores, eso está de cabra, de cabra a cabra Dame un lado, dale, dale, dale Acelero Eh, 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 eh Dale, dale, eh Vamos allá De cabra a cabra, eh Esto está de cabra a cabra, bonito De cabra a cabra Ah, eso está duro, menudo La gente se queda viéndolo porque esto es algo bacano Está duro, en verdad Qué lo que Tiene que dar el número pa' que la mami te tiren Ya tú sabes, el tigre está Uh, un jabón Se le nota un pezón, la chanty que me tiene, una pata de jabón Qué lo que El moreno dándola para Güey mío, dile algo otra vez a la gente ahí Párate, párate bien, párate bien Porque tiene que darle una entrevista a la gente ahora ¿Cómo tú inventaste eso? ¿Qué te llegó a la mente? Vea, esos switches y sus vainas para cajetas también Dime a ver, ¿cómo, cómo, cómo tú inventaste eso? Eso, eso es idea bien de natural ¿Eso sale de ti? Sí En la noche Yo pienso, yo pienso primero Y yo tengo una macota Y yo voy a preparar el prato Tú lo anotas Ah, pues tú eres un ingeniero Como quien dice Güey, tú vas a llegar lejos Sigue así, oíste Que eso está desgaste Mira, mira cómo hizo eso Mira Eso es él que lo hace Eso, la máquina Eso, la reversa Mira, le puso Adaitado a la máquina Pa' que dé reversa y de todo ¿Tú le puedes dar reversa pa' que yo vea? Sí Que te voy a subir Y te van a besar con gente mío ¿Y cómo prende? ¿Cómo tú lo prendes? ¿Tiene un tita por ahí? Sí Dale, dale, dale ¿Tiene el switch abierto? Ábrelo, voy a ver Mira, mira esta vaina, mano Esto está elegante La cepa, mano Dale reversa pa' que ellos vean Mira eso Dale pa'lante ahora Pa' que ellos vean Que da pa' los dos lados De cabra a cabra Oye, dale Despídete de la gente ahí Te voy a venir a buscar Cuando el video se vaya a ver Ahorita Tú vives seca por aquí Ahí mismo Pa' allá atrás Sí Ahí Está bien Hablamos Te voy a subir pa' que te vean mucha gente ¿Cómo tú te llamas? Wendy Mejía Tú me puedes buscar Wendy Mejía Wendy Mejía En Twitter Sí Mi nombre es Alex Alex Kempest ¿Tú tienes redes sociales? ¿Cómo tú te llamas en Facebook? Alex Kempest Ya ustedes saben Los buscan Da tu número ahí Ya, hasta tú Ahí ve la gente Te ayuda Heavy A terminar Tu grasa Exacto El sueño No Eso se va a terminar Y va a montar tu chori al lado Ok Y vamos a venir a grabar otro video Tú dándome una vuelta al lado tuyo Claro Y si yo sabía Eso va a estar y así Yo gasto todo mi dinero A veces me pierdo confianza en mí Sabes que no tengo muchos amigos Tiene uno Tiene un amigo nuevo yo Hay 100 con usted De hora para adelante Ok Mire, está gastando todos sus ahorros ahí Él tiene su ingeniería Ustedes saben Él es un psicópata De gante Porque sabe Está duro Dale para adelante ya Hablamos Dale, dale Para que yo vea